¿Biden promoverá un plan histórico de protección legal a inmigrantes? La próxima semana se espera que el presidente Joe Biden anuncie protecciones para inmigrantes indocumentados que lleven al menos 10 años en Estados Unidos. La propuesta, llamada Parole in Place, abrirá un camino hacia la residencia permanente y la ciudadanía, eliminando obstáculos legales. Funcionarios que solicitaron el anonimato indicaron que la administración Biden planea ofrecer estatus legal a cientos de miles de inmigrantes, proporcionando permisos de trabajo y protección contra la deportación a aquellos casados con ciudadanos estadounidenses. Normalmente, ingresar ilegalmente al país impide obtener la ciudadanía estadounidense, incluso en casos como el matrimonio con un ciudadano. Sin embargo, el permiso de permanencia temporal permitiría a algunos inmigrantes obtener un estatus legal y ser elegibles para iniciar el proceso de ciudadanía. Se estima que esta política beneficia a unos 1.1 millones de inmigrantes que cumplan con los requisitos de residencia. La semana pasada, Biden propuso prohibir el asilo a inmigrantes que cruzan Estados Unidos, lo que provocó críticas dentro de su partido. Ahora, una medida para proteger a inmigrantes indocumentados podría ayudar a contrarrestar esa oposición y fortalecer el apoyo de defensores de inmigrantes, votantes latinos y su base progresista. Déjame qué opinas en los comentarios y suscríbete para más información. Gracias por ver el video.